Cuando puedo dar aliento, se me llena de alegría el corazón Y si tengo en contra el viento, eso hará que sea más fuerte Eso hará que sea precisa mi pasión Los problemas me hackean, es que tengo tantas cosas que pulir Duras oportunidades que me ayudan a subir Mi triunfo hará feliz a los demás Y digo gracias, gracias por tanto amor Les digo gracias por empujarme a ser mejor Cuanto más oscuro es todo, que inmensa que va a ser la luz del sol No olvidemos que en el lodo, hay lugar para la blanca Hay lugar para la más hermosa flor Y digo gracias, gracias por tanto amor Les digo gracias por empujarme a ser mejor Gracias, gracias por tanto amor Les digo gracias por empujarme a ser mejor